Yo me desempeño como coordinador zonal intersectorial de los pasos internacionales de Futaleufu y Río Encuentro y particularmente con esta situación que se está generando en Chile no hemos tenido ningún tipo de inconveniente, los pasos están funcionando de forma normal, no se han modificado los horarios de apertura ni de cierre, de atención al público y no hemos visto ningún incremento en el movimiento con conflictos, asimismo tenemos también contacto permanente con las delegaciones de carabinero correspondiente a las localidades vecinas y nos han informado que no han tenido situaciones de conflicto que generen algún tipo de alerta. ¿Qué se sabe respecto a otros pasos fronterizos, quizás más al norte? Bueno, sí tenemos información por una cuestión de que cuando la información se publica es común para toda la gendarmería que hay otros pasos que han modificado sus horarios de apertura y de cierre en función de los conflictos con el vecino país particularmente en los pasos internacionales que están a la altura de Santiago o de Temuco, pero acá no. Repasamos entonces, los pasos internacionales locales aquí cercanos a Esquel y Trevellen están funcionando con normalidad de 8 a 8. Sí, efectivamente, están funcionando con total normalidad, particularmente en esta época y por estos días sí se incrementa un poco la seguridad en los pasos por cuestiones normales, se avecinan las elecciones y puede llegar a incrementarse el movimiento de personas, pero por esa razón únicamente y no se prevé ningún tipo de conflicto, ningún tipo de situación que pueda generar una alerta. Estamos trabajando con total normalidad y esperemos que continúe así. ¿Se brinda cierto tipo de advertencia a los transeúntes, ya sea por parte del gobierno chileno o por parte de aquí de la Argentina? No, no tenemos indicación de que haya que realizarlo. Y te vuelvo a repetir, de la información que tenemos, tanto Futeleufu como Palena se encuentran en una situación social normal, si hubiera algún tipo de alerta, obviamente que vamos a brindar esa información en el paso, pero al momento no tenemos ninguna indicación ni tampoco ningún tipo de alerta en cuanto a situaciones de conflictos sociales.